La Mañana Más Informativa Les reitero que a las 9 y 30 de la noche está prevista una conferencia de prensa de la señora Bachelet Donde probablemente presente, por supuesto no un informe porque el informe tiene que llevar una elaboración un poco más detallada Pero al menos una conclusión de lo que ha sido su visita Y eso por supuesto va a generar, si va en el sentido que creemos, una reacción del régimen Que por lo general espera que se vaya a la visita para reprimir Estamos en ese sentido, ¿qué es lo que se espera una vez que se haya ido la señora Bachelet de diputada? Bueno, mire, yo creo que a la alta comisionada no le queda otra cosa que ratificar lo que ella ratificó después Que su equipo técnico le presentó un informe y que luego ella en un informe oral Habló sobre la magnitud y la gravedad de la violación a los derechos humanos en Venezuela Y decíamos que ella ya tiene un panorama muy amplio Y ella en esa oportunidad, ella dijo que era muy grave la situación de derechos humanos O violaciones de derechos humanos en materia de salud Ataques a la libertad de expresión, criminalización de las protestas, colapso en los servicios públicos Ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso de grupos armados para atacar a las poblaciones Pero esto más o menos fue lo que ella dijo cuando habló en esa oportunidad La situación no ha mejorado en Venezuela La situación ha empeorado en Venezuela Y yo, esta noche, yo me imagino que ella va a ratificar esto Que ella no había visto pero que ahora está en Venezuela y sabe que es una realidad El régimen, por supuesto, va a hacer lo que siempre ha hecho Va a querer negar y a tapar el sol con un dedo Así como ellos siempre pretenden que la gente crea que ellos son los mejores O que este es el mejor gobierno Pero que ya la gente no les cree Aún cuando maquillen los hospitales Aún cuando saquen las camas deterioradas Aún cuando quieran ir al Cebil de Plaza Venezuela Y al Cebil del Helicoide y pintar las paredes Aló Aló Ahí tuvimos una pequeña interrupción En la conversación con la diputada Jaira Forero Porque es que mi próxima pregunta tiene que ver con la reunión de hoy A qué hora está prevista y si ella va a estar en la Asamblea Nacional Dime si hemos recuperado, María Fernanda, la comunicación con la diputada Jaira Forero Que tiene la película clarita, como ustedes acaban de escuchar O sea, la... Y lo decía yo al principio Y lo dijo la propia Bachelet Yo no, yo obviamente no estuve en el encuentro Pero yo les decía Ella ha vivido en carne propia por su familia, por su padre Por ella misma, el dolor de ser familiar de un preso político El dolor de ser un torturado De ser una persona que ha sufrido los embates de la dictadura Entonces, a ella no le van a echar cuentos Ella va a saber identificar en el testimonio de un preso político En el testimonio de un familiar Que se les está hablando con la verdad Que se les está diciendo un caso que existe También va a saber ver la hipocresía del régimen Ya lo tenemos Cierra, por favor Va a poder ver la hipocresía De quien tortura De quien viola los derechos humanos Nada más usted le ve la cara a Tere Willens A Y usted sabe que está mintiendo Vamos a hacer una breve pausa Rapidita Para regresar Retomando el contacto con la diputada Jaira Forero Para hablar de la reunión de hoy Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!